Bien, Mesa Deportiva, en esta segunda edición de Noticias, vamos a hablar de Villa, que volvió al país. ¿Cuál es su relación con Boca, Maxi? El tema es que Boca le había dado un permiso especial a Villa para ir a Colombia a arreglar sus asuntos, a descansar, separarlo. Lo cierto es que de esta manera volvió en la madrugada, encapuchado, después de varias idas y vueltas de carta-documento porque quería Villa. Intimaba a Boca para que lo dejen en libertad. Boca le dice, no, vos tenés contrato, tenés que volver y te presentate. Bueno, entre las idas y vueltas, evidentemente Villa tuvo que volver al país, pero Boca ya, claro, que no lo va a tener en cuenta. Habrá que ver si entrena con el plantel y después le dan el fin de semana libre cuando Boca juegue o si lo mandan a entrenar con juveniles, a contraturno. Veremos cuál es la situación, pero Villa ya está en el país y se tiene que poner a disposición de Boca Juniors.